¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchix. Yo cuando vi el título de este tema, cárcel de oro junto a Soji... Comencemos. ¿Qué será? Tengo a mis sueños en ayuno. Vivo en una casa para dos, donde solo ríe uno. Otra más... Sin palabras. Si te dejo y me largo, si dejo de pensar en todo el daño que te haré si marcho, acaso... Amcor, creo que un tema es supera más y más al otro. Pensando en su felicidad, primeramente no. Es un tema algo complicado, ¿no? Cuando una persona está feliz en esa relación y la otra persona no. Aunque muchos dicen que lo mejor es quedarse, otros dicen que lo mejor es irse. Y yo pienso que lo mejor es irse para no lastimarse a uno mismo y tampoco para a lo largo del tiempo ir lastimando a la otra persona, ¿no? Porque quizás la otra persona realmente si nos quiere, si está emocionada con esa relación, está ilusionada... Y uno está ahí como que ya no siente lo mismo, ¿no? Por eso lo mejor es hablarlo y terminarlo por lo sano. Eh... Yo pienso de esa forma. Para no lastimarse a lo largo del tiempo ninguno de los dos... Mucho más. Si dejo de pensar en todo el daño que te haré si marcho. ¿Acaso no me ves muriendo en vida? Que soy un niño en carnavales disfrazado de mentira. Ya te dije que ya no podía, pero sabes que la pena hará que vuelva cada día. Y con eso juegas con mi desidia, con la familia, como si yo fuera el malo y tú la biblia. Y otro beso vacío que sabe a tiempo perdido, como el que comparte piso con alguien desconocido. No me salva ya pensar que un día fui feliz contigo. Veo fotos de los dos y solo hay uno que ha crecido. Si lo pienso veo que nunca fuimos un equipo. Porque solo estamos bien cuando no te necesito. ¿Dónde estabas tú cuando no alcanzo el dinero? Llegaba del trabajo y ni un te quiero por lo menos. ¿Qué es esto? 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 Es que realmente una relación es de a dos. No puede remar solamente una persona, ¿no? Y es feo cuando juegan así, ¿no? Que te están perdiendo y hacen todo lo posible para poder que vos vuelvas a ellos, ¿no? Y es horrible que pase eso y más si se hace la víctima o el víctima. No, chicuelos. Acá no voy a dejar que nadie se salve. Wow. Ok, continuemos. ¿Dónde estabas tú de enero a enero cuando te buscaba y me evitabas y dejabas mi autoestima por los putos suelos? Me iré porque me quiero y porque una cárcel de oro encierra igual que una de acero. Y tú no podrás. Para. Con lo que dijo Anchor y la entrada de Soge. Es que quedé flipando, tío. Wow. Wow. Cómo me extrañaba, o sea, escucharlos a ambos. No sé, los veo cantar a los dos y me recuerda tanto a volver a yo. Tema viejísimo, pero muy bueno. Wow. Ahora entiendo cárcel de oro porque mentalmente encerrado, teniéndolo todo, pudiendo ser feliz con esa persona y no lo es. No sé si me expliqué, pero bueno, yo me entendí. Vamos de nuevo con la entrada de Soge que me... Wow. Me iré porque me quiero y porque una cárcel de oro encierra igual que una de acero. Y tú no podrás ni sentir la quemadura que tengo en mi cuerpo. Esa mirada no se puede olvidar. La penitencia de nuestros recuerdos. Es un corte profundo y no se puede curar. El cambio que ha tenido Soge es brutal, ¿no? Lo veo y no me lo creo lo que ha crecido. Eh... Quiero jugar de nuevo, pero te llevaste todos mis juguetes favoritos al trastero. Ya no me siento un niño si te veo. Más bien un niño castigado en el colegio sin recreo. Pero me veo y no me veo. Cuando tú te duermes me quedo mirando al techo a ver qué ideo. Quiero dejarte y no dañarte por hacerlo. Creo... Quiero dejarte y no dañarte por hacerlo. Eh... A ver... Es que si seguís... O la dejas... Dañarás igual a esa persona. Así que... Mejor temprano que tarde. Lo que creo, que no creo y tienes que entenderlo. Porque volar separados no es un fracaso. Mis alas se cansaron de volar siempre tan raso. Volar tan bajo, no llegar alto. No quiero pasar por esta vida sin sentirla como hacen tantos. Hoy cojo y salto, ya no me aguanto. No nací para encerrarme en unos brazos a cal y canto. Sientes el llanto, lo llevo dentro y pesa. Gracias de verdad por todo lo que hiciste, pero no compensa. No me llena, no me llenas, me muero de pena por decirlo. Pero si me voy, creo que sentiré alivio. Y me acordaré de ti, veré fotos y vídeos. Pero tengo que pasar por eso si quiero estar vivo. Auxil... Chicos, no sé qué decir porque sinceramente es así. Eh... Ok, continuemos. Mi corapi de exilio, mi asfixio. Quédate con todo, mi mente es mi domicilio. Y de verdad que fue bonito el idilio. Pero tengo que marcharme si quiero encontrar mi sitio. Y tú... No podrás... Ni sentir... La quemadura que tengo en mi cuerpo. Esa mirada no se puede olvidar. La penitencia de nuestros recuerdos. Es un corte profundo y no se puede curar. Pero cae la noche. Me siento tan frío. Esos juegos de voces que tiene... El divertido que tenga que ser. El marido. Es un corte profundo. Y que quede claro, yo no fui el malo. Se perdió lo nuestro. Esto ya está muero. Esto ya está muero. esto, este ritmo chabón, o sea mi colaboración chabón no, 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 impresionante increíble chicos yo no sé qué más decir chicos porque realmente está haciendo cada colaboración impresionante yo no sé cómo va a terminar este algún la frutillita de la torta va a ser me sorprendió tanto la base como el juego de voces que hizo Soge es que ha cambiado demasiado y es que me sorprende, o sea cambió para bien, obviamente me gusta ese Soge nuevo que vemos obviamente es la anterior también pero este de ahora es como que te quedas como wow loco, qué pasó la historia que ha contado en este video es increíble no tengo nada más que decir chicos me ha encantado he quedado flipada no tengo más nada que decir simplemente decirles que si están en una relación así donde no son felices con esa persona lo mejor es hablarlo y terminarlo por lo sano para que no pase ninguna otra locura y para no lastimar más y más a esa persona si vos sos esa persona que en esta historia decía en el caso de la chica que él como que quería terminar pero no quería romper y ella asesía a la víctima por lo que se dio a entender este tema o por lo que yo lo día se dio a entender hacia mí ay no sé hice un mezcle de palabras ok lo que quiero decir es que si vos es esa persona y que querés hacerte la víctima para poder recuperar a esa persona no lo hagas no te rebajes si esa persona quiere terminar con vos ok terminen si se puede solucionar las cosas genial si no fin de la historia nada más por decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces vive la ahí un próximo video